¡Hola a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Antes que nada, suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo. Y chicos, como veis en el título, hoy vamos a probar dos menús infantiles de cadenas de comida rápida. Así es, vamos a probar el menú infantil de Burger King y el menú infantil de McDonald's. Vamos a ver cuál es mejor, cuál sabe mejor, los precios, qué trae cada uno. Y vamos a ver un poco también qué es lo que comen los niños, porque a lo mejor el menú está horrible o está increíblemente bueno, no lo sé. Así que, ya sabéis, dejadme en comentarios para futuros vídeos qué más cadenas de comida rápida podemos probar, porque se me ocurren unas cuantas bastante chachis, así que sin más me voy a comprar el Happy Meal y el King Jr. A ver qué tal saben, yo creo que van a estar ahí bastante, a competencia ahí bastante bien. Así que sin más, vamos a probar esos Burgers McDonald's King. Vale chicos, pues ya tenemos el Happy Meal y el King Jr. por aquí, así que vamos a probar los dos. Alba se ha pillado un wrap de, no sé si es de pollo, es un menú que está bastante bien, es nuevo de McDonald's, así que bueno, está bastante bien. Es decir, que el menú infantil de McDonald's ha costado 3,95 y el de Burger King ha salido por 3,99. A ver, la diferencia de precio, bueno, ya se ve aquí, ¿no? Que uno es más grande que el otro. Así que vamos a empezar por el de McDonald's, ¿vale? Vamos a dejar este por aquí. Vamos a ver qué nos trae, lo vamos a abrir. Ah, pues no está mal, ¿eh? Trae sus patatitas, que están torcidas. Señores de McDonald's, cuando pongáis las patatas, por favor, que sean hacia arriba. Es un consejo, ¿vale? Por aquí tenemos las patatas, no sé si se aprecia por ahí. Aparte de las patatas, tenemos por aquí la hamburguesa. Y os vamos a enseñar también después el juguete. Así que vamos a empezar con el de McDonald's. Vamos a probar la hamburguesa. La hamburguesa tiene muy buena pinta, por eso me dijeron. Así que es la típica hamburguesa de un euro. Y ese es el wrap de pollo, a ver cómo es. Se abre por aquí. Así. Curioso, tío. Y se hace así. Y se hace así. No quieras tú quedarte sin wrap board, ¿eh? Hola, espérate. Es grande, ¿eh? Sí. A ver. Está bien. ¿Está bueno? Sí. Vale, vamos a probar mi hamburguesa, chicos. Por aquí os la voy a enseñar. Mira, es que se pega, quiero que veáis que se pega el papel aquí en el pan, tío. McDonald's, de momento, no llevas punto, ¿eh? Vale, vamos a ver cómo es la hamburguesa. Mira, es la típica hamburguesa. Con un pepinillo ahí. Con un pepinillo ahí mal puesto, la podéis ver aquí, mira. Un pepinillo ahí mal puesto. No sé si se ve bien. Así que, bueno, a mí me gusta el pepinillo, ¿eh? A mí el pepinillo en las hamburguesas me gusta un montón. Hay gente que dice que no, no entiendo por qué. Vamos a probar esta. Bueno. ¿Qué tal sabe? A ver, la carne está bastante seca, ¿vale? Ya lo veis ahí. La carne es... Está bastante, bastante seca, de hecho. Mira, me gusta. Quiero que lo pruebes para que veas que... Yo no miento. Sabe como al chicle. Sí. Y por dentro no es que tenga tampoco mucho sabor, ¿eh? ¿Que los niños se coman esto? Pues no sé qué te diga yo. Pero bueno. Pobres niños. Pero bueno. Vale. Vale. Le damos... De momento a la hamburguesa le doy un 4. Además no le puedo dar. Porque está bastante mala. O sea, yo comía bastante de McDonald's. Hasta que un día me decidí pasar a Burger King. Y la verdad es que Burger King de momento va ganando, ¿eh? De momento. No sé cómo será el menú infantil de Burger, pero... El de McDonald's desde luego está fallando bastante, ¿eh? ¿Tiene mejor pinta eso? Vamos, ¿qué quieres probar? Ahora probaré. Vale. Me voy a comer esto. Y vamos a ir con las patatas. Vamos a deciros que me he pillado un agua. La típica botella... La típica... La típica botella que se abre así. Agua. Sin más. Las patatitas. El pack es bastante pequeñito, mirad. De hecho te ponen aquí las calorías y todo. En este caso serían 231 calorías en esto de aquí. Vale. Vale. Guau. Bastante malas también, ¿eh? No. Están como... Chicle. Sí, chicleso. La andurrias. Bueno, vamos a abrir el juguete. Vamos a ver qué tal está. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Por cierto... Por cierto, ¿no me venía postre con el de McDonald's? Sí, un helado. Ah, es verdad el helado. Vale, ahora lo enseñaré. Estoy enseñando la bebida. Un huevo. Un huevo. No tiene nada dentro. Ojo. Qué cosa más extraña, tú. No tiene el otro patatino. Mira. Ve, lo cierra. Vale. Se supone que el huevo se abre. Tal que... Tal que... Oh, qué mono. Ha nacido un dinosaurio. Qué bonito, míralo. Es un... Un dinosaurio. Un terreno. Si se enfocara ya sería la leche. Un tiranos a los desprecios. Sí, ¿no? Como el C-Raptor. ¿Pero por qué se le mueve la cabeza? Porque así mira para el alrededor. ¡Oh! Qué fantasía. Mira. Te mueves el rabo y se mueve la cabeza. Está guay. Me gusta. Es lo único que me gusta de McDonald's. Pero bueno. En fin. Está bastante... He perdido la tapa ya del juguete. Me faltaba el Danonino de McDonald's. El cual... Bueno, vamos a probarlo. Vamos a ver qué tal sabe. Que es de... Prueba esto antes. Es verdad. Vamos a probar esto. Cuidado. Mucho mejor que el... Que mi menú infantil, ¿eh? Vale, chicos. Vamos a probar el Danonino de fresa. Es un Danonino sin más. De toda la vida. Esto me lo termino después, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Después seguiré comiendo tranquilamente. Os voy a enseñar lo que es lo más importante. En este caso, la hamburguesa y el postre y demás, ¿vale? Así que vamos con el menú infantil de Burger King. Por aquí tenemos la cajita de Burger King. La verdad es que es bastante... Más grande. Sí. Bastante más grande, la verdad. Más fruta. Así que vamos a empezar comiendo. Mira, de hecho, la patata es bastante... No sé si apreciará, pero es bastante más grande, ¿eh? Y ya cruje. Y cruje. Mucho mejor, ¿eh? Burger King, tú sí que sabes. Si algún jefe de Burger King está viendo este vídeo, bueno, pues aquí estamos, ¿eh? No hay problema ninguno. Y si alguno de McDonald's lo está viendo, pues... Intenta mejorar un poco la calidad. Sí, sobre todo el tema de patatas que estaba bastante... Sobre todo ese tipo de menús que van para niños. Chicos, aquí tenemos la que viene siendo la hamburguesa del burger. La verdad es que, o sea, es realmente increíble la diferencia que hay entre una hamburguesa y otra. Os la voy a enseñar bien. Quiero que veáis la hamburguesa. Se ve mucho más consistente. No es la típica... No la puedo abrir muy bien porque está pegada. Pero se ve mucho más consistente, chicos. Y, joder, es mucho más grande, tío. En este caso es de pollo. Y yo creo que la carne va a estar mucho mejor que la de McDonald's. Así que vamos a probarlo. Efectivamente. Esto es pollo. Mucho mejor. Mira, prueba. Sí, ¿verdad? Está mucho rica esta. Está muy buena. Toma, más la mayonesita esta que te ponen. El pollito rebozado, la lechuga. Más sano. Mucho más sano, sí, señor. Y el pan, sobre todo. Tiene mejor calidad. Me gusta, me gusta. Deciros, chicos, que estoy comiendo los menús sin echarle ni ketchup ni embostaza ni nada de esto. Porque se supone que es como lo comería un niño, ¿no? Que se supone que a los niños se le puede dar ketchup. Yo de pequeño lo comía igual. Pero lo estoy comiendo tal cual, natural. Entre comillas. Así que la hamburguesa bien. Las patatas yo os digo que están bastante... Bastante bien. Es un poco más caro. Sí, pero es que son cuatro céntimos. O sea, me estás diciendo que la diferencia de cuatro céntimos hace que un menú esté chicloso y el otro esté bien. O sea, me parece surrealista, la verdad. Muy rico. Deciros, chicos, que estos vídeos vamos a intentar grabarlos de día y no de noche por la iluminación y demás. Es bastante complicado. Así que espero que estos vídeos los podamos hacer de día para que se vea todo perfectamente, la hamburguesa, todo correcto. Vale, gente, no lo había mencionado. Me he pillado una Coca-Cola pequeña, que es lo que viene en el menú para beber. Y aparte de esto, también hemos pillado un postre, que es un helado de vainilla, que lo vamos a probar ahora, que eso debe estar tremendísimo. Este es el helado, chicos. Es un helado pequeñito. Así que vamos a ver qué tal sabe. Miradlo. Ahí lo tenemos. Tiene pinta de estar bueno, ¿eh? Por cierto, la cuchara del plástico. No me gusta. Esto ya no es un helado. Qué bueno, tío. Pero aquí venimos a lo importante. Venimos a por el juguete. El otro, el de McDonald's, era un dinosaurio. Y esto, pues es que no sé lo que es. Es que es lo de Mojipops. Son Mojipops. He de decir que estos días hemos comido en Burger King. A ver si nos toca el mismo. Y... ¡Wow! Es una hamburguesa, creo, ¿eh? ¡Hala, qué chula! Mira, nos ha tocado una hamburguesa. Está chulo, ¿eh? A ver si se enfoca. Porque mola un montonazo. Hola, soy la hamburguesa. ¿Qué tal? Bueno, un montón, la verdad. Me gusta, me gusta. Más trae aquí como el cuaderno donde salen todos... Bueno, el folio donde salen... Todos los muñecos. Todos los muñequitos, ¿vale? Así que nada, chicos. Ese es el vídeo de McDonald's vs Burger King en la penumbra. Prometo hacer mejor este tipo de vídeos. Todavía soy bastante novato con este estilo de vídeos. Pero mi puntuación se va para Burger King, desde luego, porque es que no lo estáis probando, pero si lo probáis vais a flipar realmente. O sea, uno ha estado súper chicloso, insaboro, porque la hamburguesa tampoco tenía muchísimo sabor. Sin embargo, la de Burger King ha estado muy bien. O sea, sabor a mayonesa, la lechuga fresca, el pollo, tú mismo lo has probado, las patatas crujían, el yogur... El yogur no, el helado está buenísimo. En fin, que yo me quedo con Burger King. Así que dejadme aquí abajo en comentarios quién creéis que ha ganado esta batalla. Y si queréis más vídeos de comida, dejadmelo ahí también para yo estar leyendo todo tipo de vídeos que pueda haber por el canal. Y poco más. Espero que os haya gustado. Un saludo, un abrazo. Bye.